Estas a punto de presenciar Estas a punto de presenciar El máximo espectáculo juvenil De fantasía, color, diversión y sensualidad Porque sin duda alguna, Parancán con su ritmo y sol latino Trae ante ustedes los mejores elementos del tigre y la culebra Ha llegado, ha llegado Sabresura Sabresura Oh Señor, todos los días Le damos gracias por el tambor Por nuestro talento Por tu bendición Ahora te alabamos con el tambor Lava las manos Prepara el tambor Que los buenos van a sonar Tenemos una rumba Lo poderoso nos ayudará Allá va mi tambor Allá va mi tambor Allá va mi tambor Allá va mi tambor Oye, ese abrazo al tambor le llegó Allá va mi tambor Que siga pegodía en un perro de un tambor Allá va mi tambor Tambor, tambor Que suena ese abrazo Allá va mi tambor Hoy nos vemos bien bonitos Vamos bien con el perro de un son Allá va mi tambor 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 ¡Venga, Charly! ¡Mira qué tiene, Roberto! ¡Ese es el niño de los igua! ¡Ana Juliana! ¡Ana Juliana! ¡Ana Juliana! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Se formó la fiesta! ¡Eh! 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 Cuando ya llegue el noviembre, la cosa se pone buena Yo me voy con mis amigos, pa' la fiesta en Cartagena Yo me voy con mis amigos, pa' la fiesta en Cartagena Pa' la fiesta en Cartagena, pa' la fiesta en Cartagena El próximo carnaval también lo ha sido yo El próximo carnaval también lo ha sido yo Espero que todos bailen más cansa número dos El burro, el burro, el burro, el burro, el burro El burro, el burro, el burro El burro está salido, tremendo río El burro está salido, tremendo río En una patineta, en una patineta El burro viene bailando, el sacudero caco El burro viene bailando, el sacudero caco Y no da más cultura, para gallinas yendo Y no da más cultura, para gallinas yendo El burro, el burro, el burro El burro, el burro, el burro, el burro El burro es enamorado, deja tuidao El burro es enamorado, deja tuidao Poco al volucón, viene despasado Poco al volucón, viene despasado El burro viene bailando, se sacude lo que pulsa El burro viene bailando, se sacude lo que pulsa Cunva en la Banksia Mindo en la Banksia El burro, el burro, el burro El burro, el burro, el burro El burro, el burro El burro, el burro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!